Bueno, vamos a esperar qué va a pasar, ya nos acercamos cada vez más a las elecciones, faltan 20 días para que la gente razone, el otro día me decía uno de los productores, fue Antobo y jefe de producción, me dice, estoy mirando en las pantallas de los mensajes que te mandan, que te putean mucho, porque dicen que apoyás a Macri. Y yo lo que quiero aclararle es que sí, en una radio que se perfiló con Navarro, prácticamente kirchnerista, que fue un bastión kirchnerista, que fue no por los dueños, sino por los alcahuetes, estos como Navarro que venían acá a cantar loba del kirchnerismo. Un tipo que no es kirchnerista, seguramente es del otro, pero yo no soy de Macri, yo soy radical, pero no radical como Moró, alcahuete y chupaculo, yo soy radical de Alfonsín, y cuando hablo he pegado a Macri, pero a Macri le estoy dando piola para ver hasta dónde llega. Pero yo peleé siempre contra la corrupción, así que le dije, no te preocupes, lo que esa gente diga, me chupa un huevo, porque esa gente, cuando yo empiezo, escuchan un poco de atrás, yo me los imagino, termina el programa del gato, que el gato dentro de todo es más neutral que Navarro, termina el programa del gato y estos se esconden atrás de un sillón a escucharme, porque como son tan cobarde, no te escuchan de frente a la radio, yo creo que te escuchan escondido hasta una puerta, ¿entendés? Y ahí está, ahí está, apagalo, apagalo, no, apagalo vos, yo no llego a la radio, apagalo vos, y es ese morbo de escuchar para putear a un tipo que les está diciendo la verdad de lo que fueron. Este, ya se acabó la impunidad, el patón este, el pata de mierda este con la mujer y toda la cría de mierda van presos y no salen más, el de la salada va presos y no salen más, y ojo que me estoy enterando que el de la salada bancaba muchos periodistas, periodistas, o sea, hay muchos periodistas que estuvieron poniendo mucha guita para, la salada puso mucha guita para bancar periodistas, incluso periodistas que ahora hablan, pero fueron bancados por Castillo. Esto todavía no empezó, ¿por qué Banco Macri? Banco Macri porque vi la película Los Intocables, y porque yo siempre soñé con que en la Argentina haya un Helio Ness. Banco Macri porque lo tiene a este chico, como se llama, a Ritondo, lo tiene a Montenegro, la tiene a Bullrich, la tiene a la gobernadora, y lo banco porque creo que van a ir todos presos. ¿Y sabés qué? Si tienen que ir presos, y ahí sí, para los que dicen que yo soy macrista, si tiene que ver, debido, tiene que hablar y denunciar al viejo Macri, y a Calcaterra como socios, Macri los tiene que meter en cana. Y si Macri mete en cana porque son culpables a Calcaterra y al padre, tenemos Macri para 40 años. Pero no me gustaría que si Calcaterra y el padre de Macri son culpables, queden exentos y saquen a Debido para que no hable. ¿Está claro? Entonces, ustedes fíjense que yo no tengo ningún partidismo. Yo, si lo estoy esperando, si lo llaman a declarar, y llega a decir Debido que hizo negocio con Calcaterra y que hizo Debido con el viejo Macri, y Macri no los procesa y no los manda a juicio y los mete en cana al padre y a Calcaterra si son culpables, me voy y no lo apoyo más. Es así de fácil. ¿Y sabés quién se va conmigo? Lilita Garrió. ¿Por qué hay que hacer una república, muchachos? Yo cada vez la quiero más, Lilita, y cada vez estoy más convencido que hay que hacer una república. Y la república no se hace enamorándose de la gente. La república se hace... Hugh Hemmer, vos me preguntabas si alguna vez se enamoró. No sé, pero con toda la mina hizo plata. Y la guita y el poder se tienen no enamorándose de las cosas, sino haciendo las cosas que hay que hacer. Y de golpe este país, llegó el momento donde hay que hacer las cosas que hay que hacer. Que caigan en cana todos los corruptos del gobierno anterior. Y si en este gobierno hay algún padre, algún tío, algún primo, algún cuñado, que hizo negocio con el gobierno anterior, también tiene que ir preso. Y si de golpe, como se comenta, que la asociación con los juegos y esto... Mirá, Cristian Crónica... Ahora está ahí, mira, el conductora. Sí, el conductora de Crónica. No, una ridiculeza. No, no, nunca. Está en la cámara, no se puede creer. Sí, el conductora conduce el noticiero. No, no, nunca pensé verla. Impresionante, ¿no? Impresentable, no? No, 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 tremendo el momento. Mirá, saluda, el salvañile no la saluda, está mirando a ver quién está. Mirá la cámara. Qué triste. La verdad es que la decadencia de Cristina en los últimos momentos de su carrera es... Está desesperada. Falta que vaya a bailar con Tinelli. Este que va con el enano gulagulag. Dale dos o tres días más. Dale dos o tres días. Bueno, no des ideas. Eso es lo que estaba diciendo. Repito, es lo que dije. Si es necesario, si es necesario, repito, tres. Que vayan preso. Si es necesario, que vayan preso. Calcaterra y el primo y el padre de Macri porque hicieron negocio como... Porque ahora, ¿sabés cómo es? Ya se les acabó Maldonado como negocio. Ya se olvidaron, a la mierda del Mapuche. Ahora hoy me mandaron a decir, y vos que la defendés, fíjate el viejo de Macri y Calcaterra. Bueno, que lo llamen a justicia y son culpables que vayan preso. No hay ningún problema, quédense muy tranquilos. Pero es el momento de limpiar la Argentina. Es el momento de entrar a los baldazos y limpiar todo. Es el gran momento de los argentinos de limpiar de corruptos. ¿Y cuál es el mensaje que queda? Hasta hace dos años el mensaje era, lo mirás a Máximo Kirchner y decís, viste, si estás al pedo, sos un boludo, un vago. Mirá qué bien le va a los hijos de la Presidente. Los hijos de la Rúa, los hijos de Menem. Ese es el mensaje. No, ahora el mensaje es otro. ¿De qué te sirve haberte robado tanta guita si no podés asomar la nariz a la calle porque la gente te señala con el dedo? Ahí te ves el caso de Cristina en crónica. Levanta la mano y nadie le contesta. Estás mirando por el vidrio y ves quién está. Pero ni los albañiles le contesta. La gente humilde no es boluda. La gente pobre no es necia. La gente humilde no es tonta. La gente humilde sabe quién lo caga. La gente humilde sabe quién se la robó. La gente humilde sabe quién le sacó el futuro. Por eso mismo no le levantan la mano para saludarla. Por eso mismo no la quieren. Entonces, creo que es un momento donde hay que limpiar la Argentina de los corruptos. Ahora, yo te digo, realmente fuera de joda y la editorial mía de hoy, el otro día hubo una marcha multitudinaria. El país salió a la calle. La pregunta es, ¿salió a favor de Macri o en contra de los Kirchner? Que me gustaría que alguien me lo conteste. Si quiere llamar a la gente... Claro, Alonso, 5500710 es nuestro WhatsApp. Nos puede mandar un mensajito en Facebook. Ponen Radio 10 en el buscador a través de Instagram, Radio 10. Esto le va a hablar un radical alfonsinista. Nosotros con Raúl Alfonsín vivíamos en Plaza de Mayo. Cuando uno iba por la tablada, era por Aldorrico. Dos de Aldorrico, una de los peronistas, los paros generales. Todo el día haciendo el apoyo alfonsinista, ¿verdad? Todo el día haciendo el apoyo porque en un momento me acuerdo que me llamó... Mendoza, estábamos en la casa de Mauricio Salmoiragui, llamó el padre de Mumy y dijo, el presidente tiene dos horas en el poder, lo van a sacar. Fue lo de Aldorrico, Semana Santa. Todo a Plaza de Mayo, todo a Campo de Mayo, todo con el otro lado humano. Bueno, salió todo el país a apoyar a Macri o a pegarle a los Kirchner, una de dos. Pero no se confíen. Porque Alfonsín se fue seis meses antes. Porque estos pibes no reaccionan y no dicen, para que tenemos a la Argentina en contra. Esto le siguen pegando y ahí nomás habrán llamado y operado con la CGT para que vayan al paro y lo habrán llamado al gordo Baradero y le habrán dicho, dale, dale, no afloje, no afloje, que hay que seguir pegando porque hay mucha gente en la calle. O sea, tampoco se puede vivir en un país en democracia donde hay que estar en estado de alerta permanente y ir a presentarle el apoyo al presidente. Porque si un presidente tiene los huevos bien puestos, no necesita que el país salga. Pega dos gritos y se acabó la joda. Entonces le digo a Mauricio, hombre, que yo apoyé, apoyo y apoyaré. Ok, que quede siempre en claro esto. Porque después te llama el jefe de prensa y te dice, no, te voy a explicar, no me expliqué nada. Yo lo apoyo, lo rebanco a Mauricio Macri. Pero que no esté esperando que salgan las mujeres y los niños a la calle para sentirse custodiados. Pegados gritos, hermano. Pegados gritos. Pegados gritos. Metelos en cana. Meté en cana a Baradel si hace falta. Meté en cana a todos estos hijos de puta que te vuelven loco. Metelos presos. Meté presa a Gritina. Meté preso a Máximo. Meté a quien corresponda. Si es culpable, metelos presos. Que no te tiemblen la mano porque el otro día la gente no te fue a apoyar. ¿Sabés qué te fue a decir? Metelos en cana. No, te cuidamos. Te fue a decir, y ahora salió con nuevas medidas de trabajo. No, la gente quiere justicia. Sin justicia no se edifica ninguna casa de los planes estos. No se da trabajo. Nadie va a invertir un peso en la Argentina si primero no ve a todos estos turros. Te levantás todas las mañanas y le aparecen 14 propiedades, 20. Pero a mí qué carajo me importa el diálogo entre Parrilli y la vieja que parece mi tía Piruca con el tío Mirko. Parrilli, mirá lo que dicen. No, andá como oro, en cambio entregó una hoja como lobo. En los exámenes. Andá, declará y si en MN3, andá presa y decimos que te pidan disculpas. Y ve de Bonafini y tiene que ir en cana. Sueño compartido. La cosa, anda pelotudeando arriba de un camión que parece una basurera. Andá a Comodoro Pi, prestá declaración y entregáte. Vieja sinvergüenza que te escondés en la casa de la madre para no ir a declarar. Parrilli, esto ya son, parece simpático. Y se le dijo pelotudo. Boludo, no es de viejo pelotudo. Y vos también te engañás, Bebo. Parrilli se hace el pelotudo. Están haciendo el 1-2. ¿No te das cuenta que están haciendo? Perdón. Están haciendo los tweets para la gilada. Porque los boludos, los pelitas, los levantan y dicen, Cristina, le dijo Parrilli. Mirá ahora de qué nos acusan. Para estar armado. Para que la gente diga, viste que contestó Cristina. Cristina se está defendiendo como gato panza arriba. Y hacen el 1-2 con Parrilli. ¿Vos te crees que un tipo que estuvo al frente así es pelotudo, como ella dice? Lo hacen a propósito. Bebo, lo mismo que si vos y yo nos culiamos un enano. Y yo te llamo, sé que me pincharon el teléfono. Y digo, viste lo que dicen, Bebo, que me culió un enano. Lo digo a propósito para desmentirlo. Es una operación de prensa de Parrilli, Cristina. No le crean nada. Son unos sinvergüenza. Pero no es gracioso que le diga pelotudo. Y todo el mundo se quedó... Yo la vez pasada cuando hablé con Lago Marcino le pregunté si eran puto, Nisman y él. Todo el mundo levantó lo de puto. Pero no levantó lo que le dije del cargador de la pistola que no tenía el ADN de él. Nadie se dio cuenta, nadie lo levantó, no se quiso dar cuenta. Por eso investiguemos las cosas en realidad. Y la realidad es que tendríamos de una vez por todas que ver a alguien preso. Porque este paseíto de que nunca pasa nada nos está quitando credibilidad a todos, inclusive a Macri. Por eso hay que preguntarse. Esa marcha es de la gente que tiene los huevos por el piso, también de Macri, de pagar el 90% de impuestos. Porque la gente le dijo, sí, yo te pago el 90% de impuestos. Ves el invierno, el 100% de gasto lo pago. En verano el agua el 300%, me estás rompiendo el culo como de parado y siempre son unos 8 millones que pagamos lo mismo. Pero hermano, ponelo huevo arriba a la vez y empecé a meter en cana a todos los corruptos. Entonces la marcha la hace en Comodoro Pino, en la Casa de Gobierno. Entendés, pero me entendés lo que te digo la gente, lo que está diciendo. Meté en cana a los corruptos, queremos justicia, queremos mano dura contra los chorros, queremos mano dura, hermano. No queremos paja y agua. Entonces dijo Macri, bueno, ahora yo voy a intensificar la media de gobierno. ¿Cómo? ¿Más impuestos vas a poner? ¿Más casas? ¿Vas a regalar casas? ¿Vas a dar más subsidios? ¿Cuál es que intensificar la media de gobierno? Hay una sola forma de intensificar que parece que el gobierno de Macri no entendió. ¿Cómo? Abrir de par en par las puertas de Comodoro Pino y los que son culpables vayan presos. Y decirle a los jueces, muchachos, juzguen y condenen. ¿Cómo es posible que Vudú esté libre y esté manejando, como dicen algunos, la guita de la cámpora? ¿Cómo es posible que Vudú de Bonafini esté libre y no esté yendo a declarar por sueños compartidos en la Universidad de las Madres? ¿Cómo es posible que anden todos estos sinvergüenzas todavía por televisión cagándose de risa? ¿Cómo es posible que esté hecha libre? ¿Cómo es posible que Delía esté libre y después las escucha con el caso del pacto de Irán? ¿Cómo es posible, chicos? Hay, ¿cómo se llama el diputado radical que me gusta a mí, que estuvo conmigo en la de Mirta? Negri. Negri. ¿Pueden bajar, Gaby Boláñez? Hay un video de Negri en el Congreso que contesta. Bájenlo que lo quiero escuchar porque es un ejemplo eso. Y ahí el tipo te la dice claro. Todo hasta, mirá, en Mendoza, en San Juan, la gente divina, amorosa, te lo dicen en la calle. Y, Ángel, ¿cuándo van presos? La gente no está diciendo son culpables. Están diciendo, ¿cuándo van en cana? Y seguimos dando vueltas, ¿qué pasa? Te tiembla la mano, no tenés huevo, no tenés coraje. Esto es lo mismo que el pelado este con los motochorros. ¿No hay coraje para voltearnos? ¿Qué pasa? ¿Qué venís? Acá nadie habla de dictadura, no hay más dictadura. Tienen que venir pelotas, huevo. Este país se maneja con bolas, no se maneja con palabras. Ni se maneja con la pasionaria y la hechicera y el... No, se maneja con las pelotas arriba de la mesa. Y la gente lo que pidió el sábado fue un huevo. No fue, te apoyamos, Mauricio, que está fenómeno. Todo el mundo sabe que no está fenómeno. Todo el mundo sabe que van y vienen, prueba y error, están gobernando como el orto. Que no se crean que la gente fue a aplaudir el gobierno de Macri. Lo que pasa es que los corruptos anteriores fueron tan hijos de puta que la gente, antes de que haya un ativo del gobierno anterior, sale a la calle a protegerlo a Mauricio. Y yo también. Si hubiese estado en Buenos Aires, iba a la marcha. Pero que no se crean ahora esos hermanos laureles, la Argentina está con nosotros. No estamos con vos, Macri. Estamos cuidándote para que no vuelvan los corruptos. Así que hacé lo que tenés que hacer. Gobernar como tenés que... Porque hay un problema grande. Dentro de dos, tres años, dos años, el flaco Randazzo se está preparando. Masa se está preparando. Te van a romper el orto. Y después va a pasar lo que pasa siempre. Vuelve Masa o vuelve Randazzo y atrás vuelve Cristina, Parrilli, Vudu. Porque viste que son... Es como el HIV. Podés vivir con ellos, pero si no tomás la pastilla todos los días, te matan. Entonces, déjense de joder y cuídense porque pueden volver los corruptos. No están presos. Pueden volver. Incluso presos pueden volver. Ayer me fue a ver gente de Jujuy a San Juan. Me decía, decía al aire que no vuelva a salir Milagro Sala. Está aterrorizado el pueblo Jujenio con que larguen a esa sinvergüenza ladrona. Y encima va Rodríguez Sá a pedir que la liberen y a pasar la Navidad con ellos. O sea, son todos iguales. Son todos iguales. Yo creí que Rodríguez Sá era más decente. Si vos pedís que una chorra salga, vos sos igual que ella. Entonces, chicos, tengan mucho, pero mucho, pero mucho cuidado. Nadie mató al peronismo. Nadie mató al kirchnerismo. Y mucho menos nadie mató a los corruptos que se esconden detrás de esos partidos. Están vivos. Están en estados latentes. Y van a salir en cualquier momento a armar un bardo que no se va a poder sostener. No nos vamos a dormir en los laureles de pensar que porque fue mucha gente a la calle están apoyando Macri. Y porque también la gente hay un día que dicen no, mirá, que se arregle, que se vaya a seguir a la hechicera, que se vaya a plantar cebolla con Antonia y ya no lo van con más. Porque ya tenemos un poquito los huevos a la altura de las rodillas. Entonces, no hay que salir a hacer triunfalismo y decir, viste, con la cantidad de gente que metimos en la calle, la gente tenía que estar mirando televisión, yendo a ver el partido, pasando con la familia, no sosteniendo los gobiernos democráticos, porque el peronismo lo puede mover. Acá, durante 32 años de dictadura, me pasó con Alfonsín 17.000 veces. Hay que vivir con la pilcha puesta, porque en algún momento tienen que salir a Plaza de Mayo a sostener al gobierno, porque siempre los peronistas están tratando de golpear, están tratando de voltearlo, están tratando de sacarle el sillón de Rivadavia. Se tiene que terminar esa costumbre de golpear a los gobiernos democráticos. Se tienen que terminar esta caterva de hijos de mil putas, sindicalistas sinvergüenza, maestros sinvergüenza, caraduras de mierda, que en cambio irán a pelear por los derechos legítimos, van a pelear para gobernar ellos, para sacar al gobierno del turno, que no es peronista. Que se termine, y no crean en masa, no crean en el flaco Randazzo, no crean en ninguno, porque Dios los cría y el viento los amontona. Como todos tienen el culo sucio, en el momento de repartir cargo, después va Scioli de vicegobernador, y el otro va de embajador en Suiza, y volvemos a tener la misma mierda que hace 70 años que está gobernando, la volvemos a tener, porque si no, no hubieran aparecido la cantidad de mierda que apareció en el gobierno de Kirchner, que es nada más y nada menos que lo peor del peronismo, que fueron los montoneros. Chorlos, asesinos, sinvergüenza, secuestradores, estaban a cargo de la Argentina. No podemos dejar un país tan hino como estos en manos de delincuentes hijos de puta. Que no rompan mal los huevos con los subsidios, los discapacitados, porque hay gente que está sufriendo mucho. Hay gente que en este momento está con el culo a las dos manos para saber si le sacan el subsidio, se lo dan, y con los discapacitados, ¿cómo se llama la ministra? Carolina Stanley. Stanley. Yo sé que usted no sabe lo que es el hambre. Hay gente que pasa hambre y encima no tiene para los regatones de la muleta. Y le voy a contar una anécdota cortita porque ya se me va el tiempo. Yo tuve tres años discapacitado con muleta. Y una vez se me rompió el regatón de la muleta. Y voy a contar algo más. Yo siempre, por mi vocación con los autos, tuve Ferrari, Macerati, Porsche, autos de alta gama. Bueno, no podía manejar nada y tenía mis muletas de aluminio. Entonces, un día me caí porque el regatón, pasó el fierrito el regatón, patinó y me caí en la calle. Me pegué un golpe bárbaro. Entonces me dijeron que había enfrente del hospital de San Isidro una ortopedia que vendían los regatones. Los regatones son lo mismo de los banquitos, con la diferencia que en la ortopedia cuestan 100 y el banquito cuesta 10. Y el tipo de la ortopedia me dice, ¿qué querés, los buenos, los especiales o los comunes? No, los especiales. ¿Cuánto cuestan? No, los especiales cuestan 6 pesos cada uno. Escuchen lo que le digo. No, no, dame 8 o 10 especiales. El tipo se fue al fondo y dice, me quedan 4 nada más. Y los traía en la mano así medio escondidos. Mirá lo que son. Y era más grande que los comunes. Y yo me puse a llorar. Parecía que me habían regalado las gomas de competición para correr en Indianápolis. Me parecía que había tocado el cielo con las manos. Me sentí el tipo más rico del mundo cuando me sentía firmado en mis muletas. Y entonces cada día lloraba, por ejemplo, cuando me mandaron la prótesis municipal, que era para sostenerme la pierna, me sacaban pollas, callos por todos lados. Entonces Silvina me compró una que es del mismo material que la carrosería de la Ferrari. Que es Black. Entonces no pesaba nada. Y yo me sentía el tipo... Pero había gente que usaba la municipal. Y la municipal no la podés usar porque te sacan pollas, te duele, te lastima. Es una tortura. Y esos tres años de discapacitado me hicieron entender. Por eso peleo tanto por las pensiones y por la gente están ahí. Porque para conocer al enemigo hay que usar diez días sus zapatos. Antes de agarrar bienestar social, usted, Alicia Kirchner y quien corresponda, tendrían que haber andado dos años en silla de rueda. Para entender lo que se siente cuando tenés que pedir ir a cagar a un baño porque el de mujeres está arriba. Cuando pedís que te sostengan de abajo de los brazos como los de seguridad donde yo vivo, los muchachos todos que son amigos míos, que más de una vez me levantaron de abajo de los brazos porque me pegaban unas patinadas que caía como un sapo al piso y no me podía levantar. A los médicos, a las enfermeras. Y cuando a mí me atendían, por este lado, había gente que hacía seis cuadras de cola con la silla de rueda rota agarrada con alambre para que le den bola. Hola, Laura. Por eso, yo fui discapacitado tres años. Sigo siendo discapacitado sin carnet porque mi pierna bien no quedó. Pero fui discapacitado tres años. Y esos tres años no sabés lo que se sufre. Cada bache, cada post. Cuando yo hablé con De Sousa, que me llamó porque había comprado el medio, le dije, no, mirá, Fabián, no es que no quiera laburar con vos, no puedo subir hasta la oficina del segundo piso. Digo, no te importa, no importa. Nos encontramos en un bar enfrente. Bajé de la camioneta, que me llevaba Carlitos, mi seguridad, bajé de la camioneta y caminé por Palermo 50 metros siendo discapacitado. Y entre los pozos, los baches, las veredas rotas, la mierda de los perros, era una hipopecia. Y estaba sentado con Fabián tomando café y había un tipo enfrente y yo lo miraba. Estaba como una mina tomando café. En un momento se paró y fue al baño a orinar. Y yo no podía creer que alguien se pare y vaya a orinar sin tener que hacer un proceso de una hora y media. Tejar las muletas, abrirte la bragueta, cuidar que no se patinen las muletas y te caigan en el medio del migitorio al lado, tratar como podés de agarrarte del mármol para orinar, volver a subirte el pantalón, agarrar la muleta y tratar de salir del baño sin patinarte con el meo del migitorio al lado. Por eso, la vida de una persona discapacitada no es la misma de Carolina Stanley. Ni es la vida de Macri que juega al fútbol y al squash en la quinta todos los días. La vida del discapacitado es muy triste, es muy angustiante. Hoy hablaba un hombre que se llama, que es de la localidad de, ¿cómo se llama este bicho? Como la llama, Guanaco Muerto. Entonces, la nata le preguntaba y el hombre no se avivó de una cosa, ¿por qué hay tanta discapacidad en el interior? Por el Chaga, hermano. Por el Chaga. En otro orden de cosas fue ayer Macri, Macri estuvo con Trump y vuelve la brecha. De un lado están los que ayer veía, me daba mucha gracia, decía, no pasó nada. Fue, no chicos, yo no entiendo mucho de política internacional y después el Bebo sacará sus conclusiones y Nico y Belén, todos podemos hablar, pero el Bebo conoce más el paño. El mundo no es la esquina ni la General Paz. El mundo está globalizado, hay un mundo grande, un mundo de integración y desintegración. Por un lado, el mundo de desintegración está en manos de un loquito en Corea del Norte, en manos de algunos loquitos también en el planeta nuestro, en el hemisferio nuestro. Y no me da miedo de ser Trump. Están peleándose los locos con un carnet a ver quién hace mierda al mundo más rápido. Pero más allá de eso, algo que nos excede, vamos a hablar de Inglaterra para poder llegar a Macri. Hay una Inglaterra antigua, hay una Inglaterra vieja, hay una Inglaterra con monarquía, hay una Inglaterra que son como esos muebles cuando uno visita un edificio, un departamento antiguo con muebles antiguos, con cortinados antiguos y con una vieja peinada de peluquería con faja que viene con un vestido antiguo y te sirve el té en unas tazas antiguas de porcelana antiguas. Todo es muy lindo pero es muy antiguo. Y nada de eso tiene un valor real. Simplemente es una, es un pedazo de una historia que quedó. Y hay un Estados Unidos que es moderno, pujante, vigoroso y hoy por el rey del mundo aunque no le guste a mucho que sostiene a esa vieja para que hagas ver un poco de glamour en el mundo y para que sea el punto de contacto con el hemisferio y haga las relaciones públicas. Ese Estados Unidos por más que no le guste a mucha gente es el que digita los destinos de los países de Latinoamérica. Durante 12 años con Cristina estuvimos asociados a Venezuela. Las empresas como Sancor que negociaron con Venezuela quebraron porque Maduro las cagó. Las estafó. 500 millones de dólares le quedó de bien. La fundió. La fundió. Después yo voy a decir cuánto quedó debiendo. Tenemos un Estados Unidos que te puede abrir el mercado. Nos quejábamos que nos habían cerrado el mercado de los limones. Ayer se abrió el mercado de los limones. Es chiquito pero preguntaba a los tucumanos si es chiquito que ya no le pueden vender cañas de azúcar a nadie porque me explicaba Palito Ortega el otro día que desde que él era gobernador Cuba y otros países tomaron todo el negocio del azúcar en cantidades miles y miles de toneladas que no puede 3.000 toneladas hace Tucumán 120.000 por ejemplo otros países. Nosotros necesitamos juntarnos con los que pueden no con los inservibles. Nosotros tenemos que unirnos para hacer negocios y los países son negocios porque la gente come con plata la gente come con guita en el bolsillo no come con el Che Guevara tatuado en el brazo. Nosotros necesitamos aliarnos a los poderosos para ser poderosos no a los miserables para repartir la miseria. Hay una vieja costumbre argentina que es yo estoy mejor con el albañil que con el arquitecto. Hay que estar bien con el arquitecto y con el albañil. Hay que saber estar con todo el mundo. Minimizaron la reunión de Macri con Trump como decían diciendo que Macri estaba como obnubilado y que Trump dijo es la primera vez creo que en la historia un presidente norteamericano le dice a un presidente argentino somos amigos y la verdad es que yo prefiero ser amigo de los poderosos que ser amigo de los cagadores y no estoy diciendo de los pobres fíjate estoy hablando de los cagadores yo prefiero ser amigo de un país que nos va a tirar una soga para abrirnos al mercado mundial a de un turro que tiene al pueblo esclavizado y no le da ni papel higiénico yo no apoyo las dictaduras ni de Fidel Castro ni de Maduro ni de ningún sinvergüenza de esto que sin tener corona se creen más reyes que la vieja esa que te da el té en la taza de porcelana en el edificio antiguo que se llama Inglaterra esta relación de ayer donde Trump que no es santo de mi devoción y nunca le compraría un auto usado le dice a Mauricio somos muy amigos significa que también podemos hablar de Malvinas siendo muy amigos y por lo menos garantizar que no pase lo que pasó en otras épocas que por hacernos los coscudos Estados Unidos salió a favor de Inglaterra en la guerra de Malvinas y mandó gente para matar a nuestros chicos por eso no te va a ir tan mal cuando tenés a un tipo como Trump de amigo por supuesto te va a ir mejor que siendo amigo de China que siendo amigo de Corea del Norte que siendo amigo de Irán pero por supuesto no te quepa ninguna duda que el país puede ser potencia siendo amigo de Estados Unidos o por lo menos va a estar respaldado por una gran potencia donde no te digan que no a todo y te produzcan un bloqueo como el que provocaron el inservible de Fidel Castro y hoy el inservible de Maduro donde paga el pato un pueblo que nos quiere pagar un pato por eso sí yo no conozco mucho de política internacional y arranqué por Inglaterra pero mal no viene que los poderosos te guinen un ojo y te digan hace pibe tranquilo ok porque a lo mejor siendo amigo de Estados Unidos se radican empresas la gente empieza a trabajar sacamos los planes sacamos los subsidios la gente recobra la dignidad digo a ver un ejercicio inverso al que nos pasó nos bloqueamos no tenemos nada cerramos la frontera con lo poco que hay yo me robo el 90 reparto el 10 y a lo mejor dejamos de comprar perlas cartera de Louis Vuitton dejamos de comprar propiedades dejamos de esconder plata dejamos de comprar campos y nos dedicamos a poner empresas y no para los amigos sino para el mundo y quien te dice de acá a 20 30 40 años de esta porquería que recibimos podemos hacer una gran nación babi buen día te habla María de Wilde por favor habla del tema del aumento de la luz y del gas porque es una barbaridad lo que estábamos pagando 400 y pico de pesos 2500 pesos este hombre está totalmente desubicado el país que tiene lo que gana la gente por favor es verdad tienes razón tenemos un gobierno que la gente gana 8 luces y paga 12 de gas una locura y lo peor si vos querés yo te puedo agregar algo con respecto a esto vos alguna alguna vez ustedes revisaron analizaron la factura de luz agua o gas que están pagando le voy a decir que la luz está cara pero mirá la factura los impuestos vienen todos juntos en la factura de luz el 44% de lo que estás pagando la factura de luz son impuestos vienen municipales 6% más provinciales 0,10% más de buenos aires por leyes 5% más y así cuando vos pagás la factura de luz el 44% de lo que estás pagando son impuestos muchachos así que para pagar planes la idea no era subir las tarifas para bajar los impuestos no no sube las tarifas y sube los impuestos me podés discriminar para mañana cuántas veces pagamos los mismos impuestos porque estamos pagando 20 veces el mismo impuesto son unos hijos de puta nos cobran 20 veces el mismo impuesto son unos hijos de puta mira que uno apoya a Macri como mañana puedo apoyar a Massa o el que venga porque yo siempre como la apoyó a Cristina en su momento es el presidente lo que no podés apoyar es la la hipocresía y la falta de respeto al pueblo no puede una persona cobrar 8 lucas los jubilados no tener medicamento porque le sacaron desde el PAMI los medicamentos y pagar 5 de luz son unos hijos de puta realmente yo no sé si no se sienta el presidente con todos estos ñatos y le dice muchachos vamos a gobernar para la gente o gobernamos para Calcaterra porque yo no lo defiendo yo no lo defiendo yo estoy en contra de los ladrones del gobierno anterior no a favor de Macri entonces yo creo que MNester que en cambio de pasear con Antonia y la mujer se siente un día en la mesa grande esa que tiene y va a venir vamos de nuevo hay mucha gente que son los pelotudos que pagan los impuestos que están pagando cada vez más y ya no les alcanza porque le sacan el 50% de lo que ganan para bancar a Torrante a ver los subsidios que dijimos que íbamos a censar al que necesitaba y los punteros no sacaron los subsidios no a los que salen a escrachar gente los estamos controlando desde la justicia no los subsidios que le dan a Delia al otro tarado este que ahora se fue de Quebracho a Esteche a Esteche a todo esto sucio los controlamos no los políticos los que ganan y los que se roban no volvió la guita que se robaron no estamos chicos la verdad yo no me quiero sentir más el boludo de la película Macri los jueces no pagan ganancias gobiernan como el culo y son corruptos en muchos casos juzgan como el culo vamos a Macri vas a gobernar para nosotros para los boludos que pagamos somos 8 millones de boludos que pagamos fortuna de impuestos para mantener a 30 millones de atorrantes vas a hacer algo con los atorrantes van a echar los 400 tipos de la cámpora que están en el departamento o 200 más allá 300 allá 500 allá ñoquis del gobierno anterior más los ñoquis de tu gobierno vamos a sacar gente de mierda y mandarlos a trabajar o vamos a seguir bancando con nuestros impuestos todos los berretines que ustedes tienen la verdad que esto es claro yo siempre le pego al gobierno anterior porque son corruptos también le pego a los de este gobierno cuando subió el nieto todo este que está en como se llama el que está en el gas luz Aranguren Aranguren te pone cara de pelotudo se parece a Kirchner te pone cara de pelotudo y te manda 5 lucas de luz 5 lucas no después se lo prorrateamos se lo sacamos la verdad hasta cuando nuestro más de boludo porque a la gente la guita no le alcanza la gente no tiene para comer los supermercados están vacíos los negocios están quebrando las fábricas están echando gente esto te parece que es un gobierno nosotros lo apoyamos por vocación pero realmente te parece digno esto y otra cosa que te quiero decir está muy lindo que inauguren el San Martín que pinten el obelisco que pongan a la chica esta que baila tango amiga de Godoy la lleven a todos lados la gente tiene que comer no queremos más pan y cierco vos sos igual que los dos anteriores la diferencia es que se bajaron los Pimpinela y se bajó León Gico Víctor Heredia y Copani y subieron los tuyos pero seguimos haciendo espectáculos pan y circo llevamos el teatro a todos lados porque no nos llevan la comida a todos lados porque no le dan los remedios a los jubilados del Pami que el de Pami 20 veces que donde salí conmigo no salió nunca se esconden como un avestru porque no me explican que pasa porque le sacaron a los viejos del Pami los medicamentos porque no me explican que un viejo tiene que poner un abogado para cobrar la guita que la fararon con fútbol para todo el gobierno anterior que de ellos tienen que poner un abogado para cobrarla porque no agiliza el gobierno y dice no, viste a los viejos hay que darle lo que corresponde la verdad que uno te puede defender hasta un punto pero no te hagas el boludo realmente con todo respeto lo digo pero no te hagas el boludo no me tomes de pelotudo porque por lo menos con el gobierno de los Kirchner los que lo defendían se llenaban de plata se llevaban 20 palos nosotros lo hacemos por vocación patriótica defenderte vos por la democracia pero si vos te crees que porque te defendemos sos piola no sos piola te defendemos porque no queremos ni dictadura ni Kirchner entonces que te estamos apoyando pero realmente invite un tiro para el lado de la justicia dale a la gente mirá no te estamos pidiendo ni Bebo ni Nico ni Belén ni yo ni Jorge ni nadie te estamos pidiendo plata para hablar te estamos pidiendo que le devuelvan lo que se merecen a la gente que se lo robaron que estamos entre pagarle a Estechi y los roñosos que te cortan la calle pagarle a Adelía y los roñosos que te cortan la calle pagarle a los piqueteros a los barrabrabas a todos estos oretes o pagarle a los jubilados que laburaron y dejaron su sudor en el país porque no sacan la guita de los planes de mierda esos que tienen demagógicos y se la dan a la gente que laburó en la Argentina por eso a ver yo me da un poco de vergüenza como dicen que bien que defiendas a Macri no, yo no puedo defenderlo indefendible yo apoyo la democracia te apoyo como presidente te rebanco pero empezás a ser presidente hermano porque si no no te puedo defender más te tengo que empezar a pegar yo en una semana calculo te tengo que empezar a matar porque no tengo nada para defenderte dame los nombres de Odelbrecht si estaba Máximo Kirchner Calcaterra tu viejo dame los nombres dejame de romper los huevos de jugar con un moco si aparece el caso de Skanska que vengan los nombres de Skanska quiero saber quién me la robó porque yo ya no doy más ¿sabes una cosa? mis hijos laburan dos los dos que laburan no llegan a fin de mes los tíos que ayudan el padre o sea que yo tengo que ayudar además de 10 atorrantes piqueteros sinvergüenza sucios que están cobrando 7 subsidios y le pegan a los maestros tengo que bancar a mis dos hijos a mi hija enferma con todo con mis impuestos porque vos no me das nada vos no me das ni el lugar donde atiendo a mi hija ni me das seguridad para mis hijos encima mis hijos tienen que salir a la calle con zapatillas baratas porque si se ponen cara les pegan un tiro en la cabeza y se la sacan la seguridad es una mierda siguen robando matando gente todos los días es una mierda la seguridad la salud es una mierda hoy Belén lo dijo en el pirovano hacen cola de la 2 de la mañana para que le den un puto número para decirle que no tienen nada y mandarlo a la casa porque no hay insumo que gobierno hace un año y medio a que estas jugando a darte beso de lengua con Trump a que estamos jugando Macri entonces honestamente la primera vez que te hablo así pero yo también te hago los huevos del plato o no llega un momento que vos decís te defiendo te defiendo te defiendo eso es indefendible hermano empezás a ser de presidente hablás un poco más alto grita un poco metés gente presa a ser de presidente porque la verdad que si yo quiero una figurita me compro la del álbum no necesito yo la verdad que no necesito y no por por el miedo y el terror que le tenemos a los delincuentes del gobierno anterior tengo que seguir bancando las pelotudeces que hacen los ministros tuyos ponete a gobernar en otro orden de cosas vamos a Macri una mierda lo que está pasando con la economía y yo me acordaba la vez pasada que en la maldita época de la dictadura con los putos dictadores como ellos iban por otro lado no les importaba nada la FIP entonces a vos te daban cuando te ponías un negocio dos años de gracia y te dejaban laburar dos años sin la FIP o sea vos tenías lo hablamos mil veces el blog mensú y vos con eso este laburabas medio trucho y te pagabas un poco la FIP y con eso hacías pie y arrancabas y llegabas a tener seis, siete negocios y ahí sí garpabas no puede existir un país Macri explíqueselo a los genios que tienen la economía y después va a ampliarlo no puede existir un país donde paguemos siempre los mismos cuatro millones de impuestos para que vivan antes eran ocho ahora son cuatro porque ya se fundieron cuatro usted no puede pretender Macri que nosotros garpemos cinco lucas de luz cuatro de gas además que le paguemos el colegio a nuestros nietos a nuestros hijos el geriátrico a nuestros padres y mantengamos a ocho hijos de puta que van a la nueve de julio a tirarnos piedra realmente creo que es urgente que usted en prolije y piense en la gente que labura y que le dé un voto de confianza a la gente que trabaje y le permita a las pymes uno o dos años de gracia para que hagan pie porque no puede ser que un tipo se pone un negocio y a las 24 horas le cae la FIP le cae renta le cae municipalidad le cae le caen todo las siete plagas nada más que a un tipo porque otros pueden hacer lo que se le cante el culo por ejemplo acá en Palermo pueden tener negocios que venden falopas pueden manejar putas pueden estafar a todo el mundo y no les cae nadie pero si vos ponés enfrente una panchería te cae salud salubridad higiene te cae la puerta que tiene que ser para sacar los chorizos y te funden y te caen todos los días y te caen inspecciones hay fábricas de amigos míos que están quebradas y le siguen llegando a la FIP y otra intervención más y otra y yo pregunto mientras De Vido se nos caga de risa mientras Cristina sueña con volver a ser presidenta mientras Vudú le dan cuatro años tres años en suspenso porque tienen miedo de meterlo en cana mientras a todos estos envergüenzas los dejamos que crezcan como levadura y a un pobre tipo que pone un kiosco le cae la FIP le cae la DGI no sé le caen todo la municipalidad salud y higiene alumbrado limpieza no habría que darle a la gente que empieza con una empresita dos años de gracia para que haga pie no habría que decir al gobierno cuántos empleados otra cosa no se puede terminar con los sindicatos y empezar con la ley de contratos de trabajo donde se terminaría en la falta de trabajo porque la gente que no había tomado un empleado tomaría cinco porque se le perdería el miedo al sindicato al sindicalista a la presión y a los juicios no podemos organizar un poco el país de forma que a todos nos desgana poner un negocio a todos nos desgana de poner una empresa a todos nos desgana de salir a la calle a vender a comprar el libre comercio es tan difícil implementar una forma como tienen los países de boludos como Estados Unidos los países de boludos como España Francia Italia que son todos pelotudos ni hablar de los chinos ni hablar de los suizos que son más pelotudos que nadie no podemos imitar a los pelotudos ya que nosotros somos tan vivos y nos va como el orto económicamente históricamente estamos siempre con la misma retórica de que tenemos que salir de la crisis ahora vamos a salir ahora se va a estabilizar dijo el INDEC tengo los huevos enormes peor que con el casamiento de Messi con el tema del INDEC de que el INDEC es el 1.8 saben una cosa muchachos son todos unos pelotudos periodistas y gobierno que carajo le importa al jubilado que nos tiene que poner en la mesa si el 1.3 yo no entiendo nada pero sube la industria de los albañiles la construcción baja la automotriz sube pero que carajo le importa al hombre que no tiene nada en la heladera boludo que le importa al hombre que le vino 5 lucas de luz y tiene 8 hijos que subió el producto bruto interno el 1.1 si ese hombre dice para cuando suba el 1.2 está el esqueleto mío flotando en la cotanera que le importa porque no le hablan a la gente porque no empiezan a gobernar para la gente los jubilados cobran 6 lucas la gente común cobra 10, 12 lucas somos todos pobres hasta los ricos somos pobres y digo ricos porque yo estoy arriba de la línea de riqueza de lo que gano pero encima no llego a fin de mes entonces explícame vos cómo hacemos en un país hoy fui a comprar una manguera para el auto del radiador decime cuántos me pasaron primero que el auto mío se importó y no hay hasta dentro de 60 días o sea no hay nada en este país está desabastecido la manguera del radiador 3.500 pesos 3.650 pesos entonces escuchame una cosa ¿qué es? ¿medio sueldo una manguera del radiador? ¿a dónde están los cálculos que hace el gobierno? ¿un kilo de milanesa es un cuarto de sueldo? ¿dos Coca-Cola son dos días de laburo? ¿qué estamos haciendo? ¿me pueden explicar qué mierda hacen y nos siguen mintiendo con el 1.8 subió en la industria subió el producto bruto subió ¿a quién carajo le importa? a ver si me entendés esto es lo mismo que yo tengo seis hijos están esperándome con la guita para comer ese día que cumple una pizza y le digo no chicos pizza no hay pero subió vos no sabés las autopartes los autopartistas Brasil nos abrió las puertas y subimos el 1.8 el producto bruto el 1.6 y bajó la inflación un cero pará pará está todo bien ¿qué trajiste de comer? nada y la inflación no tenía 100 pesos fui a comprar milanesa y no me alcanzó la verdad están gobernando como el orto está muy bueno que ataquen a los negros que ven en falopa está muy bueno que terminen con los truchos del gobierno anterior y los ladrones pero que terminen no que los usen pase campaña no que polaricen con Cristina porque Cristina es como cazar adentro el zoológico no boludeen más y pónganse a gobernar porque la gente la pasa mal la gente tiene hambre y esto se lo digo a Macri no a Cristina ni a Lázaro se lo digo a Macri la gente tiene hambre la gente la pasa mal me importa un carajo la minifalda de Vidal me importa un carajo si Antonia va al jardín me importa un carajo si son todos conchitos y nos hablan en inglés me importa un carajo la Merkel me importa un carajo todo la gente está mal no se puede vivir mal no alcanza la guita imagínese si a un tipo que gana bien como yo no le alcanza la guita otro tipo que gana bien como yo se hace el boludo entonces se hace periodismo el 1.8 el 1.6 el 2.4 pero yo pienso que no le alcanza la guita la gente y veo gente que no le alcanza la guita de hecho vivo con gente que no le alcanza la guita entonces vengo acá y me caliento porque sabés que pasa vos podés tener un reloj Rolex que cuesta 40.000 dólares escuchá Macri vos podés tener un reloj Rolex que cuesta 40.000 dólares pero si el engranaje más chico no anda el reloj se para y el engranaje más chico no anda porque tiene hambre que te quede claro es así y no me convence ni Tetás ni Alsogray ni Tres Porongas no me convence nadie el engranaje más chico del reloj del país tiene hambre y no funciona y el engranaje más chico no funciona el reloj no te da la hora entonces es un país que está parado a las 12 en punto que bien que tuvo Macri mandó a buscar la guada lo entierra Macri ya con otro que yo vos decís si porque ella juega la primera dama con Antonia le van a dar el helicóptero está bien que por protocolo creo que la primera dama no tienen por qué usarla la familia del presidente basta con esa boludez se la tuvimos a la Flor Kiner yendo al colegio en helicóptero iba a la quinta al colegio cuatro cuadras en helicóptero a la madre que no conoce la tierra ni en los muebles porque esto se manejó por arriba toda la vida se hacía llevar los diarios a Santa Cruz ahora dijeron cambiemos y este trae a la mujer encima traerla de Punta del Este en un país hambreado en un país que está pasando miseria que no tiene para comer hablar que la primera dama viene con Antonia de Punta del Este boludeando pero realmente me parece bochornoso me parece bochornoso encima criticamos a la mujer de Trump como si nosotros tuviésemos una primera dama que es Eva Perón basta chicos olvídense cuatro años de ser rico hay que tener mucho cuidado con los gestos claro pero sabes que yo me di cuenta de algo los ricos yo te voy a decir algo yo fui a comer con un tipo muy rico hace un tiempo no preguntó que comen él pidió y repartimos con ellos o sea lo que a vos te pase al rico le chupa un huevo que ese es el grave problema de que te gobierne un rico y tener un ministerio y un gabinete de ricos el rico el pobre no le importa el pobre le hace falta para gobernar porque los ricos lo manejan o sea los que tienen más guita que Macri lo manejan a Macri y los pobres tienen que bancarse lo que Macri diga y Macri necesita pobre porque sin pobre no hay presidente obvio sería una empresa obvio yo saqué esa conclusión la Argentina es una gran empresa una empresa que tiene choclo tiene maíz trigo avena soja pescado vaca acá no hace falta un presidente hace falta un empresario y un administrador hay administradores que son los dueños de las tierras de todo Macri es empleado de esa gente y necesitan los pobres para los discursos porque esa gente rica está en punto de letra y no va a ir a escuchar a Macri hablar entonces realmente como argentino me rompe los huevos que la primera damita use un helicóptero para venirse de las vacaciones flanco pasaje busque bus pega el orto y vení con la gente quien sopa que te mandemos un helicóptero cuando en un colegio se lastima un chico y no hay un helicóptero para llevarlo cuando un pibe está grave y no hay para llevarlo al hospital con una ambulancia con una persona que está 40 minutos tirado y el examen no tiene nafta para llevar las ambulancias la señorita se maneja y si no aparece en la revista gente en la revista cara cuatro páginas luciendo moda y si no aparece mostrando los brócoli que le crecen en la quinta ¿a quién carajo le importa eso? la verdad ¿a quién carajo le importa? la verdad yo podría estar más a favor de Macri lo voté podría estar más a favor de Macri que Navarro porque estoy más cerca de los ricos que de los pobres pero los ricos que yo conozco laburaron toda la vida hicieron guita laburando y los ricos que yo conozco se pagan el pasaje en helicóptero en avión privado y viajan porque se la agarpan de su bolsillo no con la guita del Estado ya me rompe los huevos ¿viste? esta historieta de que vivan acá me parece que el gran problema de los argentinos es que no tuvimos en 1800 un rey tenemos que haber tenido un rey como quería Belgrano yo no hubiera puesto un inca no hubiese puesto un inca porque los inca son negros pero hubiese puesto un rey con Cheto y hoy teníamos una oligarquía de reyes entonces nos podíamos sacar de encima a los nuevos ricos porque no nos olvidemos que Macri no es rico es nuevo rico el viejo era cartonero son nuevos ricos estos que nos gobiernan son tipos que han hecho guita negociando con el Estado acordate que se quedó con el correo en la época de después de hablar vino él el viejo con los contrabando según decían de repuesto bueno no importa a mi no me importa cómo llegaron lo importante es que la gente no crea que son aristocráticos y ellos tampoco se lo crean Aguada era hija de un turco que vende ropa que vende tela o sea tampoco viene Carolina de Mónaco que hablando de todo un poco ayer lo veía Robertito Funes una remake de Carolina de Mónaco que destila glamour hasta por nosotros tenemos que viajar todos cuando terminamos quinto año a Mónaco y después que caminás un poco por Mónaco vos te das cuenta lo que es un rico de verdad y lo que son estos rascabuches de cuatro mangos lo que son los chorros argentinos los que se quedaron con el país la oligarquía berreta porque allá son ricos en serio allá se les cae plata de los bolsillos caminando me equivoco lo que digo no no para nada a ellos los llevan a tocar en la bahía los llevan a Pavarotti a que les cante y ellos toman toman champán en el barco privado que mide 40 metros y eso tiene la pija larga no como estos cuatro de copa que viajan en el helicóptero prestado por el estado y los patrulleros no tienen nada para seguir a los chorros entonces realmente no quiero que me llamen los quineritas y me digan muy bien al fin te diste cuenta no no me di cuenta de nada los quineritas son una mierda y esto también lo vengo diciendo desde que ganaron hasta que me demuestren lo contrario escúchame el marido no da pie con bola con ninguna ley va y viene el 24 lo ponemos lo sacamos el 10% lo ponemos lo sacamos esto lo ponemos lo sacamos y la señorita posando para la revista de gente y la revista de cara ¿por qué no ponen a los pobres en la revista de gente y la revista de cara? bueno la revista de gente pone en cuatro páginas de Nazarena Vela imagínate que a donde está el glamour ¿no? el glamour de que la revista de gente se fue con Chiche Geblo realmente me da me da un poquito de asco esto como argentino esa es mi pequeña editorial esto pasa con lo del Inca no veo que él se ponga la ropa de combate o no en la relación a lo que yo creo que él hace su juego le chupa un huevo el resto del mundo y le da lo mismo tirar a cualquier amigo bajo el tren viste con tal de salvarse él no veo que haya puesto los huevos arriba de la mesa con la del Inca no veo que ponga los huevos arriba de la mesa en salir a explicar cosas viste ayer yo vi lo trataban como un tirifilo cuando subía la camioneta parecía un trapito no había un solo policía cerca ni siquiera del lugar tiene que salir a decir porque ahí está el tema nosotros nos quejamos no, no, no digo tiene que salir sin custodia un presidente no, a mí fue una locura y manejando ojo manejaba él no tenía ni siquiera chofer vos pensás el pibe no tiene noción de quién es 15 personas eran 10 más de 15 no eran pero igual no puede salir solo mirá si un loco le pega un fierro exacto y qué pasa pero lo que pasa es que tienen tanta necesidad de hacer una diferenciación con lo que sucedía en el otro gobierno pero no es así no, no no tenemos custodia no tenemos custodia con la locura que hay en un avión común este es el país de los extremistas o salen pelotas a la calle o salen con una armadura y bueno ves que somos extremistas te das cuenta no tenemos no hay diálogo es o el tipo sale y maneja la camioneta y va con el brazo afuera con un rolli o sale con una ametralladora ante ahí pero espera no subió a un avión que era un avión común avión de pasajeros o eso es otra cosa porque estás en un aeropuerto no importa no salís de una iglesia es el presidente de la nación estás en la argentina salís de la iglesia sin ningún policía alrededor sin ningún custodia y sin chofer manejaba él con la nena de él al lado por eso te estoy diciendo que tienen una necesidad terrible todo el tiempo de diferenciarse y a lo mejor caen en un error como dicen ustedes yo creo que es un error es un error una barbaridad esos 12 idiotas que fueron a gritar unos forros que tenían que estar en casa y además es una barbaridad no meterlos en cana hoy porque a la institución hay que respetarla yo una vez dije en esta radio no me banco a Cristina Kirchner pero si alguien la toca en la verdad yo me voy a Plaza de Mayo a poner el pecho por ella al presidente no se lo toca y ayer era como que era un hermano forro, hijo de puta estás loco estos pibes y él está loco no saben en qué país vivió eso no tenés noción de la Argentina que vivís porque esta es una Argentina violenta esta es una Argentina de estúpidos 12 boludos juntos hacen una persona cojuda entonces hay que tener cuidado porque estos te mandan lo que quieren es el quilombo porque en el medio del quilombo ellos hacen política pero no será también no será una estrategia política también como dijiste vos hace un rato de cada insulto cada rayadura la camioneta sube 6 puntos pero vos crees que poner a tu hija a la nena a Antonia en peligro es una estrategia política es una locura esta gente sinceramente no digo que sí pero perdóname es una irresponsabilidad yo estoy de acuerdo un piedrazo a la nena era un disgusto totalmente de acuerdo pero además la nena la imagen no tiene la culpa lo que vio la chiquita horrible si, traumático traumático para asustarse hasta ponerse a llorar muy pequeña pero viste cuando sacan beneficio de absolutamente todo todo y piensan absolutamente todo todo son los políticos argentinos uno podría entrar en un debate vos y yo y hacer un comentillo y no es así yo coincido con lo que vos decís no sé a esta altura no les creo nada a nadie estoy descreído de todo en cuanto a imagen se vio favorecido claro o por lo menos lo que dice todo dice pobre 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 y tienen razones pero por supuesto que sí pero digo ese pobre no fue buscado pero también por ahí él tomó conciencia de que en la Argentina nadie que no sea de los otros puede ser de uno vos decís que es un poco iluso e ingenuo que todavía cree digamos yo creo que Macri cree que es todo un gran barrio privado como donde él se crió y que puede juntarse con los amigos y no es así la Argentina es peligrosa es lo que yo digo esto es igual que le digo a Johnny vos tenés una nena un nene y lo mandás a la calle y la calle tiene hay tipos que le venden falopa hay violadores hay pedófilos hay curas pedófilos entonces realmente hay que tener cuidado hasta cuando va a la iglesia a mirarlo al hijo hay que controlarlo viste el león que se acuesta en la sabana y ve a los cachorros como juegan los controla de lejos al hijo hay que controlar los estados no te va a controlar mirá no te lo cuidas este es un ejemplo si Macri no puede cuidar a la hija de la agresión de hacer ¿cómo va a cuidar a tu hija? mirá que buen ejemplo claro es un pésimo ejemplo Nico si 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 está bien a ver tiene poderes como para cuidarnos a todos si quiere que los use claro yo lo voté para que use los poderes tiene poderes tiene autoridad igual para desde hasta una firma con un decreto o hasta desde un plan si llegas a hacer eso en Estados Unidos y te arman un quilombo lo del servicio secreto porque corre la cabeza de ellos no olvídate los servicios secretos en Estados Unidos te rompen la cabeza ni bien te acercaste a dos metros vos tenés que firmar un papel donde tu vida es de ellos exacto y ellos hacen responsabilidad acá no hay auto blindado cuando murió Kennedy al segundo que todavía no sabían que había muerto había 30 tipos de seguridad alrededor de Johnson llegaron un poco tarde 30 tipos había alrededor bueno eso les enseñó a ellos que no se jode no se jode eh tenían el auto descapotable y dijeron basta con el papa salía el papa a darle la bendición a todos y le metieron un tiro no sabés hay un pelotudo hay un pelotudo Pablo escúchame si vos vas en el auto discutí con un boludo y te saca un revólver que sabes ah una cosa que le quiero hablar a Macri yo lo defiendo dije que lo voy a votar de nuevo lo apoyo hago lo que puedo desde este lugar porque no quiero que vuelvan los sioli pero presidente puede dejarse de romper los huevos con la gente de PAMI la gente de PAMI hace colas y colas para tener un turno para un saludo no le dan los medicamentos Macri usted no me preocupa porque su papá siempre fue rico no se da cuenta de lo que es ser viejo pobre hay muchos viejos pobres mi viejo murió en la pobreza con un cáncer y yo sé lo que es en la época de Alfonsín en la época del Hansi me dijeron en el hospital tráigalo dentro de tres meses de nuevo y se murió ahora los seis días no había sábana en el hospital viejo de San Isidro hay alguna posibilidad que terminemos con el tema de los jubilados inmediatamente presidente o porque si no me voy a tener que poner en contra y no tengo ningún problema en ponerme en contra porque yo no recibo sobre de nadie yo lo defiendo pongo el pecho con todos los payasos que lo quieren voltear todo esto sí porque sé que es una injusticia pero los de los jubilados es justo y usted no tiene ningún derecho a hacerse el boludo con el tema de los jubilados usted tiene que por ejemplo hablar con el que está a cargo del PAMI y decir solucioname este tema ya y sacarle guita si es necesario a la AFA y a los sindicatos para que el PAMI tengan todos los jubilados una jubilación digna de por lo menos 20.000 pesos y tengan los remedios y no me parece un hijapute el gobierno que no respeta a sus jubilados es un gobierno de mierda y no quiero pensar que el suyo va a ser un gobierno de mierda es inmediato esto que tiene que solucionarlo mire le dice un tipo que está recibiendo cachetazos hace varios meses por defenderlo se lo estoy diciendo de verdad haga lo que quiera con el resto haga lo que quiera con Varadel cagues en todo a mi no me importa yo lo comparo pero con los jubilados no con los jubilados no es muy triste ser viejo y hacer una cola mire que su viejo la única cola que hace es cuando baja del avión en un privado en Punta del Este acá la gente no tiene para comer el presidente la gente está mal y no volvemos más porque a ver todo esto es muy lindo lo de los represores lo de la plaza de mayo todos los días lo de Macri basura vos sos la dictadura y del otro lado decir que la izquierda fascinerosa y trucha que es verdad pero con los jubilados no porque mientras tanto un viejo no tiene un día más que comer y no tiene remedio y no tiene la prótesis y un viejo que tiene un auto que compró hace 9 años 8 años de golpe lo toman como rico porque es un auto y no le dan medicamento eso es hijo de puta la verdad no sé quién está a cargo del PAMI porque está a cargo del PAMI y hace esto es un turro eso es hijo de puta con los viejos no se pueden meter ni usted ni Cristina ni nadie a los viejos lo vienen cagando hace 40 años y no tienen derecho le metieron la mano en la caja del ANSES hasta el codo para hacer fútbol para todos el primero que se la metió fue Perón en la primera presidencia de ahí en adelante los jubilados subvencionaron todos los vicios campañas putas merca playstation juego de polo todo los jubilados pagan todo las fiestas que nunca van lo digo de corazón porque yo no me voy a jubilar porque jubilarse en este país es lo mismo que cuando se ve en chancleta lo digo por los jubilados que están jubilados gente que ya perdió las esperanzas es de turro no hacer una cadena nacional para darle tranquilidad a los jubilados y el que está en PAMI es un hijo de puta si no puede solucionar este problema tiene que renunciar e irse inmediatamente espero que el gobierno que siempre me llama para avisarme lo que va haciendo me diga ya lo solucionamos lo de PAMI mañana se lo dice un tipo se lo dice un tipo que lo apoya y lo apoyará estos cuatro años incondicionalmente y lo voy a votar en la próxima legislativa porque creo que está haciendo la cosa muy bien pero deme una mano porque yo no puedo pelear contra los molinos de viento espero que el lunes se solucione el tema de los jubilados si no voy a tener que restarle este pequeño apoyo que hago de esta radio y venirme a las nueve de la mañana a decir que usted es un turro y no tengo ganas yo lo quiero apoyar porque confío en usted Macri no soy su amigo usted no me da sobre no vivo con propaganda del Estado me chupo un huevo todos los políticos juntos todos de punta a punta y en todos los partidos pero tengo conciencia del pueblo y sé que no puedo no tengo por qué pagarle con la guita al ancelo gato a uno los aborto al otro los viaje al otro la merca del hijo al otro no tengo por qué la verdad y usted dijo que íbamos a cambiar y yo a los viejos los veo siempre con el mismo hambre con la misma bufanda con la misma campera con la misma pantufla a veces malgastada a medida que ustedes van pasando por el gobierno buscando la cuadratura del círculo hace 33 años que estamos en democracia 34 siguen los mismos problemas agudizados siguen la misma mierda siguen los hospitales sintomógrafos siguen las mismas urgencias la matanza avanza y hoy en la matanza está la gente haciendo cola en los hospitales el único que no va al hospital es el amigo de Macario que anda con el cartel diciendo Macri igual a hambre pero que yo sepa el hospital de la matanza tiene el mismo hambre desde que Perón era cadete entonces realmente dejen de mentirnos muchachos dejen de hablar pelotudez y de mentirnos y también este de qué sirve el metrobús si no hay viejos va a subir entonces traten lo posible de arreglar los hospitales y lo que no se ve porque de las cosas que se ven ya estoy podrido empiecen a arreglar lo que no se ve y lo que no se ve la dignidad que han perdido los viejos así que hágame el favor Macri no me rompa las pelotas y el lunes dé alguna respuesta a los jubilados por el tema de los remedios la conferencia de Marcos Peña de ayer lamentable fue ¿quién habla con Trump? Macri y el único que habla con Trump es Macri porque Trump no le habla ni la mujer nadie además se peleó hasta lo que nombró recién dice que el otro día se puteó dos horas con el espejo hay que hacer una pared con el espejo se acabó Estados Unidos en manos de un psicópata un loco esquizofrénico viste ves que hasta ellos erran si hasta ellos se equivocan lo que pasa es que cuando te das cuenta que te la pusieron es tarde porque nosotros lo estamos pagando yo creo que recién ahora se están avivando que votaron pero nosotros lo boludo que lo votaron pero Trump no tiene el ADN típico norteamericano si pero es un populista latinoamericano están todos a favor de Trump acá los del gobierno nuestro son todos tramposos perdoname Guillermo Moreno ya dijo Guillermo Moreno declaró en conferencia de prensa que Trump es peronista que interesante lo de Guillermo Moreno esto importante a mi me encanta yo cada vez que lo escucho en el programa en el programa donde está Mauro Vial como columnista lo escucho y te digo que es un tipo muy interesante ha tenido mucho poder y muy bien porque es un tipo muy coherente con lo que dice a mi me da gusto escucharlo hablar a él a Delia a Vudú a Steche al otro Pérsico me encanta escuchar a esa gente a Ebe de Bonafini la educación una señora vieja con la prosapia la cultura el nivel cultural que tiene el nivel democrático que tiene Ebe yo te digo la escucho yo me paradeo es más me levanto a la mañana para ver Canal 7 los domingos o sábado me hace acordar a Alicia Moró de Justo y un poco más también ¿sabes qué? me hace acordar hasta que tenía la quinta en San Isidro la escritora ¿Alcocina? Bullrich ah no no para Ocampo Victoria Ocampo no tiene un aire a Victoria Ocampo con los anteojos rojos Ebe viste que tiene los Ray Bantruchos rojos te parece anteojito y el pañuelo ¿no te hace acordar Silvina a Victoria Ocampo Ebe de Bonafini con los anteojos y el pañuelo de la cabeza? pobre Victoria no pero y la cultura el nivel cuando se dirige al público la concha es un mar hijo de puta que se metan en los que tribunales se puso a favor de la ETA la casada en el calzón sucio que tiene a patear en el otro en España no la quieren ver más que vieja lechusa hija de puta perdón Fito disculpame yo sé que vos estás sufriendo porque te queda una hora nada más quedate tranquilo ya vas a crecer pelotudo no vas a crecer ya te van a defraudar colgate a Octavio en el cuello idiota una última cosa de política y ya pasamos a toda la información parece ser que hay una disputa parece ser no me consta entre Bonadio y el presidente Macri el presidente Macri no quiere que Bonadio meta presa a Cristina porque la necesita afuera para dividir al peronismo pero Bonadio quiere cumplir con la justicia y hacer lo que tiene que hacer ojalá que Dios ilumine a Bonadio para que haga lo que tiene que hacer se cague en todo y que la justicia haga justicia de una vez por todas porque no vamos a soportar que sean libres todos los corruptos ojalá que se haga justicia si tiene que quedar afuera que quede afuera si tiene que quedar presa pero basta de esta que la pongo no la pongo que la saco no la saco que la intimo no la intimo basta se acabó Bebo una de las cosas que es importante siguiendo justamente el hilo de lo que vos estás señalando vos sabés que hay una marcha de la CGT que se está analizando para los primeros días del mes de marzo lo que pasa que se reunió el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y prácticamente hubo una división muy marcada porque la cámpora dijo tenemos que poner el documento del partido justicialista que defendemos a Cristina de las acusaciones que se yo y el partido justicialista y los intendentes dijeron muchachos yo con eso nosotros no firmamos nada de eso y en la marcha la marcha que se viene para el 7 de marzo también se mostró la división porque la cámpora dice nosotros vamos a Comodoro Pi para defender a Cristina y la CGT y los intendentes le dijeron nosotros vamos al ministerio de trabajo para pedir el cambio en la política económica perdón y si van a trabajar en cambio de ir a defender a los demás lo más importante es que se dividió la marcha en dos sistemas uno para Comodoro Pi y el otro para el ministerio de la producción el tema es que si usted tiene que ir a trabajar para pagar los impuestos para bancar a estos hijos de puta no va a poder ir porque están cortando el ministerio de trabajo y Comodoro Pi así que olvídense esta es la Argentina el 7 de marzo va a ser un día complicado claro porque ya vuelven de vacaciones y si ya están todos ya están todos los grones acá así que pongo junta gente bueno vamos a poner vamos a poner un panto de paz ¿qué pasó que nombró ministra de la bicicleta Macri una mina nombró ministra de la vía de bicicenda y qué sé yo y entonces como era la directora de ese servicio todos decían ¿cuánto le van a pagar por ser directora de la bicicenda por estar manejando la bicicenda algunos hablaban de 70 mil otros de 50 mil pesos la cuestión es que esa fue la discusión de hoy a la mañana a través de todas las redes sociales y del otro lado le contestaban que ellos le pagaban 50 mil pesos pero no le pagan 2 millones de pesos a una película de Andrea del Boca no tiene nada que ver es una boludez una cosa con la otra se están tirando una cosa con la otra Macri hablando de bicicleta dejame de inflar las pelotas basta basta hermano parece que tiene buenos ministros y mal presidentes porque los tipos que están alrededor hacen todos los mirá ritondo mirá la gobernadora no todos los ministros hasta la vice no pero tienen un grupo de pelotudos que son del country que hacen cada boludez y la verdad cada vez me da más miedo Macri cada vez me da más miedo flaco vos sabés que cada vez te parece más de la ruga me das terror dejate de hinchar las bolas 29 años me dijeron algo de la la del sur esta linda que está con Subic me contaron algo pero no todavía no vamos a hablar nada algo bueno algo bueno no que tuvieron que decir a alguien pará basta basta y es es linda basta que espinosa al lado tuyo va a quedar como como el padre Gardel no digo nada no por la señora no por el honor la mujer no sabe nada te digo ay no entiendo nada mejor no lo digas hacia medias vale que no entendamos nada pero si vamos a seguir gobernando los panzazos terminémosla porque ya estoy podrido de andar pagando mil ellos a lo mejor quieren unos panzazos para relajarse si nosotros necesitamos relajarse con lo que nos hace como hacemos porque nos explota el corazón escúchame no interpretaste que era una ironía ah era ironía es la ironía te digo un tono irónico si 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 encuentra Luca que es ministro de la bicicleta se llama ministro de toda la bicicleta para saber como funciona porque no te deja de romper los huevos hermano la puta madre esto se creen esto se creen que están en Europa ¿sabes que pasa estos pibes toda la vida? estudian en Europa y nunca estuvieron como nosotros dentro de la mierda de la Argentina entonces ahora se creen que es Europa esto es bicicenda bueno hace una cosa ministra parate en la bicicenda primero pagame el tren delantero cuando se inunda que tapa el escalón y te rompe el tren delantero del auto segundo a los boludos que van sin casco sin luces y sin patente los parás y con el número de documentos del boludo le cobras una multa como le cobras al boludo que tiene auto al boludo que va en la bici de contramano al boludo que van dos unos sentados en el caño sin casco al boludo que pasa los pedos y cruza la avenida los pedos creyendo que porque va en bicicleta es dueño de la calle y que te putea y ya que estás ministra de la bicicleta agarrá los boludos de estos que son 200 canas en bicicleta cortando el tránsito por el número de documentos que es más fácil que por la patente cobrale multa a todos ponete a laburar nena gana 50 lucas bueno espero que el país gane 500 mil por la 50 que ganas vos porque ustedes están para hacernos ganar plata no para pagar prebenda y con chavos ¿está listo? ¿alguien más para pegarle? la cola 97 97 8 9 9 no vino seguí 10 usted que viene yo tengo el 11 espera después la noticia espero que la ministra de la bicicleta renuncie esta tarde yo no le voy a pagar 50 lucas te aviso es directora de la bicicleta no llega no llega ministro estos pibios no tienen corazón no llega ministro directora de la bicicleta que no sé de qué se trata pero bueno hay que andar en bicicleta amor mío hay que andar en bicicleta hoy poneme esa canción todo el tiempo vamos a poner eso de fondo a ver si renuncia este con chavos nuevo de Macri directora de la bicicleta pusieron una en el Renar que es para modelo no tiene idea no tiene idea además es una chica muy jovencita no tiene idea de lo que es un arma lo que es la gente de las armas no tiene ni idea todas chicas lindas son parece que no sé cómo se ve el casting escuchá mirá Macri escuchá ¿cómo es la Argentina? que tenés el uva el pombo el tingui el chingui no pero vos tenés pombo no tengo el cuba ah no tenés el tingui no tengo el tronco ¿cómo es esto? sí pero en qué cabeza cabe que vos tenés que estar todo el día cuando pagás impuesto y de qué es no es el armete y el otro no es el proquete y qué estoy pagando acá y no sé no sé estos nombres raros viste ponen lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene ni o sea está alquilando no tiene ni para un procrear porque alquila no tiene casa propia menos mal que tengo Silvina que maneja todo eso si no tengo la más posibilidad de que son cheques vos no podés pagar 15 lucas por mes de una cuota cuando pagás un alquiler es una locura justamente en este caso la cuota es mucho más baja son de 7.500 pero vos no tenés que tener casa entrás inmediatamente se podés callar un poco chicos pueden hablar de a uno voy a hacer una pregunta si no tenés casa te dan inmediatamente no y qué hacés cómo alquilás dónde vas a ir mientras o sea yo no pago nada de alquiler y qué me quedo armado bajo un árbol hasta que me dan el crédito no tenés que ir tenés que tener un porcentaje para adelantarle al banco y ahí sí te dan una casa de procrear o sea como con todos los gobiernos del mundo los créditos son para los que tienen guita olvidate el crédito es para el que tiene un padre que le da guita y le dice tomás 70.000 dólares sacate la diferencia y comparte una casa el que no tiene un mango acá no va a sacar ¿a dónde está lo que prometió Macri que iban a ser garantes de los que alquilaban el Estado que el Estado te iba a garantizar el alquiler ¿dónde está? la promesa de campaña basta ¿sabés qué? yo soy un hombre grande toda la vida iban a dar crédito Perón regaló las casas y los demás gobiernos no te la dieron nunca y te la prometieron porque te dicen no, andás a sacar un crédito vas al hipotecario te parten el culo vos porque laburás en blanco tu marido labura en blanco tiene un buen laburo si, estás en negro pero si vos o estás en negro tenés un laburo precario dormías bajo un tronco y tiene que haber para esa gente hay que pensar ahora yo tengo un ruso Antigre que compra los terrenos y hace departamentitos que deben costarle a él 20.000 pesos hace algo y los alquila temporariamente a 5.000 pesos por mes sin garantía sin nada no sabés hizo 40 hasta 140 más ahora el Estado no puede hacer departamentos de 60 metros de 70 metros de 100 metros y darle a pagar a 50 años la gente eso es lo que quería hacer Ebe Bonafini con si, pero se afanó la guita pero estoy hablando seriamente con gente honesta no se puede agarrar todos esos campos que hay que este Garí, Mateu los costados la ruta no se puede hacer en cambio de hacer este porque yo vi los de Procrear que son muy lindos no se puede hacer algo más digamos más discreto no malo más discreto tres habitaciones un baño una cocina ¿estás de acuerdo o no ingeniero? sí ¿entendés? no se puede hacer algo que cueste ¿cuánto puede costar eso? 20 mil dólares a costo porque lo que pasa es que acá gana el contratista gana el que está en el intermediario gana el elfonavi ganan todo no se puede hacer adjudicación directa o soy comunista si digo esto yo acá hice las cuentas si quieren se las cuento ahora me las contás bueno tan diferente es tanto que tenemos problemas de vivienda gente sin vivienda en cambio de en cambio de asfaltar la Villa 31 digo, pregunto ¿no sería más fácil a toda esa gente las censás le das estas casas que yo digo en Pilar con lo que vendé la Villa 31 los lotes para hacer edificios pagás casas para 40 50 mil familias no es una cuestión de concepto y a la gente le das la escritura y le das la casa sí, la idea es buena pero te acordás en ese municipio que hicieron le dieron las casas cero kilómetro lo cubrimos acá también con C5N con el calefón con la estufa con todo y los dos días habían roto todo habían vendido el baño habían vendido eso también sí, pero lo sacás de la Villa 31 porque ¿sabés cuál es mi problema? vos no podés tener lugares que cuestan 5.500 dólares el metro 6.000 dólares el metro esa porquería que hicieron y encima asfaltarles la vereda porque realmente y encima censarlos a ver si son argentinos y encima cuando vos los querés sacar y dices yo de acá no me puedo claro estás al lado como dice Víctor Hugo al lado del Cinecomón estás al lado de la estación Retiro podés afanar son todos Rolex ahí o sea que te garantizás que cada chaco son 5.000 dólares entonces realmente esa gente hay que trasladarla yo vivo en Tigre a ver vamos de nuevo y ahora vas a volver pero déjame terminar este concepto como me cruza por la cabeza yo gano bien laburo y gano bien y soy conocido y lleno los teatros no puedo comprar en San Isidro no me da el culo vivo en Tigre porque es más barato o sea lo mismo que yo podría comprar en San Isidro lo que compro en Tigre no puedo comprar en San Isidro yo compro la mitad vivo en Tigre pago un montón de despensas me rompo el culo para pagarlas porque nadie me regala no se que a nada a veces las debo ahora yo pregunto si yo vivo en Tigre y puedo venir a laburar hasta acá ¿es necesario que los cartoneros y todo vivan al lado de Aeroparque? a mí me encantaría vivir ahí en frente en frente de ¿cómo se llama? del patio burri que divino pero no me da el culo y a ellos tampoco le da mucho menos que a mí entonces le pregunto a Macri que está ahora y al pelado este ¿es muy difícil la demagogia? le fueron y hicieron asfalto le pusieron piletas pelopinchos ¿por qué no le dan una casa digna? le hacen una casita de esta que yo digo que cuestan 10.000 15.000 dólares cada una le hacen un barrio entero descentralizar esa gente tiene mano de obra en la soja tiene mano de obra en las verdulerías tiene mano de obra porque allá también hay gente que tiene plata está el Meilin que es uno de los country más caros de la Argentina no se te van de ahí bueno no pará yo tampoco me quería ir de San Isidro y los de ahí me echaron a tiro me hicieron perder la casa entonces si gobiernan los que no se te van no pago más impuestos y no paguemos más impuestos entonces vos decís yo no pago más impuestos ¿por qué? porque no tengo plata hermano y me lo merezco y no te pago más impuestos Macri y somos 8 millones de personas que no pagamos más impuestos ¿sabes qué mierda hace con la Villa 31? y con lo de Apache y con lo de acá porque encima molestan porque si vos me dijeras son tranquilos pero encima te tienen jaque a toda la población me van a decir que soy xenófobo me chupan los dos huevos a que me lo diga después que lo diga estos huevos que hablan por radio por atrás mí los pelotudos estos pero yo no tengo por qué pagarles los impuestos en el lugar más caro de Buenos Aires por caprichito además 6 pisos sin tener abajo cimiento no tienen base uno adentro del otro alquilan subalquilan y no viven muchos tienen 10 ranchos y no viven alquilan ¿por qué? le pregunto al pelado ¿por qué me haces esto? ¿por qué tengo que vivir esto? ¿por qué tengo que convivir con esto? si yo no puedo vivir ahí porque no me da el culo yo no puedo pagar 5.500 dólares el metro en patio burro ¿por qué tienen que vivir ellos no pagando nada? encima yo pagarles la luz el gas la vereda que le hicieron las calles a los narcotraficantes pagarles la entrada y salida yo me resisto a eso yo pido un país mejor entonces yo no quiero pagar mis impuestos ¿me lo que te digo? una rebelión fiscal yo no quiero pagar los impuestos porque la plata mía se dilapida en pelotudeces en demagogia y el otro día León Clarín que estaban contentos los de la Villa 31 porque le hicieron las veredas y hay gente que vive en barrios que paga impuestos y están todas levantadas la velena y la cambió entonces realmente estoy harto de la demagogia del negro ¿viste? de hacer al más hijo de pobre para que me voten y además a ellos los visita el pelado pero a vos como vecino no te visita o sea van todos los días le chupan el culo hablan con los punteros este están bien están cómodos ahora le vamos a hacer la calecita ahora ¿por qué no te vas a la puta que te parió? sacá los patadas en el horto de ahí y lleválos a Pilar lleválos a Antonio Areco lleválos a los lugares donde laburo en el campo y ponernos a trabajar ¿qué es más digno levantarte a la mañana? a plantar verduras que andar juntando cartones por la calle con ocho pibes colgados entonces es fácil vos sacá la Villa 31 vendés esos terrenos deben ser miles de millones de dólares esos miles de millones de dólares los destinás porque dices vamos a sacar el tiro federal vamos a sacarla rural pero no hablan de sacar la Villa 31 que es más cara entonces sacame la Villa Nylon la Villa La Poronga entonces sacame todas esas villas e incluso mandarlas al costado del Camino de la Plata que yo veo que está todo desierto ahí Quilme Vita Villanera Bernal hacerles casas departamento de cinco pisos pero no palomares casas dignas y ponés a gente a trabajar con medio de comunicación el ferrocarril que los lleve a laburar como era antes de Perón porque antes de Perón era así la gente del interior laburaba la zafra todos tenían trabajo pero como necesitaban voto en capital empezaron a cargar los trenes con morocho y los trajeron aquí y los tiraron con dos chapas toma cubrite vota y cubrite y así se armaron las villas gracias al peronismo pero este país con las villas no avanza mientras haya Villa Miseria no avanza y mientras haya gobernantes indignos que digan que no saben cómo hacer para erradicar las villas las villas se radican dando de dignidad a la gente y la dignidad no se la das ahí porque ¿sabés qué pasa? en la Villa 31 van a ser siempre esos negros de mierda y en Pilar van a ser gente humilde que labura ¿a dónde están los beneficios sociales que le dan los derechos humanos? en Pilar va a ser la señora de la otra cuadra como era en mi barrio que era de inmigrante y acá van a ser siempre vistos bajo la lupa como esos negros hijos de puta que viven ahí ¿a dónde está el cariño que le tensa a la gente humilde? ponerle rejas en la autopista para que no tiren piedra gente para abajo ni tiren piedra ellos para arriba ¿qué tenés? ese foco de infección ahí me parece que no soy tan loco ni tan xenófobo yo estoy buscando la dignidad y la dignidad se le da con hogares con casas y no con villas con barrios porque la villa no es un barrio hay que darle barrios ¿entendés? y tenemos tantos territorios yo que ando por todo el país veo miles y miles de hectáreas al pedo que no usa nadie tierras altas tierras fértiles bueno dale una casa dale 50 metros de tierra y decirle vos plantas papa y al lado vos plantas zapallitos y al lado vos plantas zanahoria y después se mezclan las zanahorias con las papas y los zapallitos y hacen estofados y nos revuelven la basura de McDonald's tan difícil es dignificar a la gente y hay 10.000 personas en la calle durmiendo bajo los puentes y bueno dale una casita chiquita de 30 metros cuadrados esa persona para que tenga un hogar con un baño como Dios manda y sacarlo de la calle pero ¿sabes qué? no hay voluntad es más fácil afanar llegar al poder para afanar los diputados chorros los senadores chorros los gobernadores chorros los presidentes chorros todo chorro ¿entendés? yo creo que en el bolsillo de Lázaro Báez debe haber 10.000 familias indigentes que podrían estar viviendo bajo techo y que yo creo que en cuatro clases de cine de La Quirnerita comían 10.000 familias y cuando las llevaban ya traían con helicóptero ¿no? entonces yo creo que eso es dignidad por eso me enojo tanto yo con este país cuando veo esta falta de respeto a nosotros que nos mienten y dicen no, ahora le pusimos a los de la Villa 31 televisor color ya tienen no, pero le dimos ahora un ¿cómo se llama? eso Netflix le pusimos Netflix para que no se aburran no hermano ¿qué Netflix la poronga? si mi hija no lo puede pagar el Netflix no tiene entonces mis hijos alquilan y todos los meses me dicen papá no llego y le tengo que tirar 10 lucas para que lleguen a 5.000 porque no llegan y laburan los dos con las mujeres mis hijos alquilan y alquilan por silga ninguno mis hijos de babi alquilan porque yo no le puedo comprar una casa porque una casa son 100.000 dólares y no tengo 100.000 dólares juntos y si le compro uno le tengo que comprar los tres entonces ¿sabes qué? le estoy comprando la Villa 31 la entrada para el Redondito Ricota le estoy comprando la entrada para ir a ver el partido le estoy comprando la entrada para la Bailanta y a mi hijo también lo tengo que mantener como un villero porque no llega a fin de mes y tiene un hijo mano capital nuestra solidaridad para los compañeros de Radio Rivadavia que están llorando por los pasillos ayer hablé con un abogado de los que tienen la intervención no sé cómo se llama me dijo la gente está llorando por los pasillos AM630 Rivadavia a ver al gobierno qué hacemos yo sé que por ahí con la estafa del dueño no tiene nada que ver el gobierno pero sí con las almas que quedan adentro porque sabe qué pasa en la radio señor somos profesionales de la radio si empezamos a destruir esta es la editorial mía de hoy hoy la voy a copetear la editorial que nunca hubiera querido hacer ayer vi el papelón en el Congreso de la Nación bochornoso papelón y me acordaba cuando hablaba hasta el mismísimo Moró cuando hablaba en el 83 cuando hablaba Alfonsín cuando hablaba Storani cuando hablaba Stubrin pero más atrás cuando hablaba Balvin y más atrás si quieren cuando hablaba Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo y tantos tantos Serín Cafiero sería innumerable la cantidad de gente que la cantidad de gente que que podemos nombrar como prohombres que hicieron el Congreso Nacional le sacaron con sus mangas el lustre que tienen esos pupitres pupitres que otros ensucian tratando de que no tienen huevo que yo creo que hay cosas que se han acabado se ha acabado el don de gente se ha acabado la maestría se ha acabado la profesión de diputado el respeto se ha acabado todo de hecho ayer lo vi a Rossi tirándose en palomita arriba de los que se agarraban a trompada una grosería un montón de minas con el celular en la mano y las uñas largas de no haber laburado nunca ni nunca haber lavado plato incluso el mismo gobierno porque el mismo gobierno hay que explicarle que se acabaron los dos años y se terminó el verso de que ustedes se lo llevaron vamos a a Ezeiza vamos a no vamos a ningún lado miren yo pensaba y dígame la gente llamando a los teléfonos que después Belén va a decir si es tan difícil por ejemplo agarrar a dos tipos como Cristóbal López de Sousa 3 y Moyano y la deuda que tienen con la FIP financiársela para que le paguen a los jubilados y esa guita íntegramente que vaya al bolsillo del jubilado en cambio de querer meterlos cerrarle la radio torturarlos hacerlos quebrar esta vendetta personal yo creo Macri que usted le está errando con las vendettas personales y ayer el ejemplo de la vendetta personal era el odio de este chico que no sé cómo se llama el pelirrojo este que puteó a todo el mundo en un discurso que más de que discurso del congreso y tratando un tema tan álgido como son nuestros viejos era un discurso de cancha de fútbol queriendo echar al director técnico y realmente me parece que nadie está limpio ni impoluto como para en este momento ser fiscal de nadie yo creo que hay que recuperar la guita que se han afanado creo que hay que recuperarla y pagársela a nuestros viejos porque saben que va a pasar muchachos con esta discusión no va a pasar nada que eso es lo peor y los jubilados van a seguir siendo pobres y hambreados y van a pasar una navidad de mierda porque esta gente no va a solucionar estamos discutiendo 700 pesos en un país que se ha afanado 700 mil millones de mangos entonces realmente creo que es una discusión bizantina que no va a conducir a nada hoy estábamos hablando con un señor que tiene que ver con el tema de las armas y el renar me decía que la mujer que está en el renar cada vez se pone más fuerte y saben lo que están haciendo este gobierno y acuérdense quién se lo denunció están armando a los delincuentes fíjese hay gente un juez federal jubilado lo llamó a este hombre para ser el legítimo usuario y como le ponen tantas trabas dijo no agarrá todas las armas vendelas y tráeme tres revólveres truchos todas las tengo en casa si entra alguien lo mato el revólver de truchos no hay condena porque si es legítima defensa la verdad o sea o sea están acrecentando el mercado de las armas truchas y destruyendo las armas legales la señora esta que está en el en el renar que no me acuerdo nunca como se llama este como se llama Gambaro Gambaro y el gobierno la deja hacer porque el negocio está con Moyano Gambaro y compañía dice que llamó el testaferro al Moyano a este hombre y le dijo tengo que renovar el legítimo usuario no no yo no puedo hacer nada después dijo llámame por otra línea porque por esta no puedo hablar eh está ya harto de estas historias Gambaro están armando a los delincuentes saben que hace la gente la vieja todo lo que tienen arma en la casa las tiran a la basura para no tener que pagar nada porque eran del marido se las dan a tipos que van y se las compran por 100 pesos y llévatela en casa es un peligro vos si entras a robar se la llevan estamos armando a los delincuentes con la política de Gambaro estamos armando a los delincuentes con la política de destruir el renar legal y hacer un renar ilegal hay orden de arriba de desarmar a los legítimos usuarios pero cual es la orden para armar a los delincuentes que están queriendo hacer nadie lo sabe lo que se es que desmantelaron el renar Gambaro hizo un desastre y esto va a explotar a corto tiempo y Macri se va a enterar cuando explote en otro orden de cosas con el tema de la radiofonía y de los canales de televisión está Tineri en una situación desastrosa nosotros en una situación desastrosa Rivadavia en una situación desastrosa hay una a las 7.50 aguanta porque está la guita del kirchnerismo de atrás que es la guita negra pero nosotros estamos en situaciones desastrosas realmente que va a hacer Macri con este país hasta ahora el saldo es completamente negativo presidente y se lo está diciendo un tipo que lo apoya y que lo votó pero que ya está bajando los brazos los choreos en la calle son terribles los motochorros están a la orden del día siguen matando nuestros dos tres muertos de todas las mañanas por estos hijos de puta los mochorros consiguen armas en cualquier lado y se pueden armar y tienen balas en cualquier lado la seguridad no funciona la economía no funciona hoy estábamos hablando con un amigo 100 pesos 1.000 pesos de hoy eran 100 pesos de antes a uno como fue tan rápida la destrucción del país 100 pesos 1.000 pesos le duelen porque para uno es 1.000 pesos suena a 1.000 pesos pero cuando vas a pagar 1.000 pesos son 100 pesos nos han robado el 80% del sueldo hoy lo que ganamos no nos alcanza para una mierda entre lo que pagamos a usted de impuestos que son leoninos entre lo que pagamos el aumento a la nafta el aumento al gas el aumento a la luz señor tenga un poco de conciencia del pueblo dése cuenta como vive una persona con 20 lucas con 15 lucas con 12 lucas con 8 lucas fíjese como vive una persona no como vive su papá que ya está veraneando en Punta del Este con 3 chicas piensen como estamos nosotros o como está la unión industrial que ahora paran todo y se van a la mierda a veranear a Miami a Europa y después hablamos cuando vuelvo en marzo como está la gente que se queda acá que no llega al pan dulce que no llega a la sidra que no llega al regalo que no llega al arbolito ni hablar que no llega a tomarse 15 días porque tiene que buscarse otro rebusque para compensar la guita que le falta en la canasta o usted no vio que su país presidente tiene cara de culo o usted no vio que por más que usted salga y haga el discurso de que yo tengo un sueño y yo ya se le pasaron dos años soñando despiértese presidente el único que podía tener un sueño era Luther King que era un estadista usted no puede tener un sueño usted tiene que tener una realidad la realidad es la Argentina y todos esos pendejos del Club House que usted puso que son soberbios que van al congreso a putear a la gente que van a cagársele de risa a la gente que es pueblo del otro lado sáquenlo señor júntese con lo mejor de cada casa con lo mejor del radicalismo con lo mejor del peronismo con lo mejor y que le expliquen cómo se hace política porque sabe una cosa usted se puede ir porque tiene plata y el día que deje de ser presidente se puede ir a vivir con máxima sorrelleta que son amigos pero nosotros los que pusimos los huevos por usted los que pusimos la cara por usted los que lo defendimos a muerte los que hicimos lo imposible para que usted gane estamos hechos mierda porque además quedamos entre dos aguas porque los corruptos sinvergüenzas del gobierno anterior se nos ríen en la cara y porque los demás partidos también se nos ríen en la cara porque se viste vos lo apoyaste señor los que pusimos la cara y los huevos por usted y no los huevos que hablaron ayer en el congreso si tenían huevos los que se apoyan y se esconden detrás suyo para patotear a los políticos los que pusimos los huevos de verdad en la calle en la vida en la radio adelante del micrófono cuando nadie hablaba le estamos pidiendo que despierte que no tenga sueños Macri despiértese y empiece a gobernar voy a hablar de dos cosas primero voy a hablar de que aumenta la nafta aumentan los peajes yo la verdad le quiero hablar al presidente siempre le hablo a Cristina y a los secuaces pero hoy le quiero hablar al presidente yo confiaba más en vos realmente yo tenía otra expectativa yo voté cambiemos para cambiar y me estoy encontrando con cagones no cambiemos se tiene que poner cagones las encuestas están dando que Cristina está igualando a Bullrich en todas las encuestas no se sabe muy bien pero eso solo ya me fastidia y me asusta nunca pensé que los delincuentes que se fueron iban a tener opción de estar en 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 la palestra y dije bueno como la democracia es amplia dejen que los delincuentes se presenten lo que nunca pensé que les ibas a tener tanto miedo a los delincuentes y si te seguís llevando por el negro este del pelo que te he he ido vamos ¿sabés qué pasa Macri? yo me jugué el culo por vos ¿sabés qué pasa? yo me jugué el culo en esta radio me jugué el culo contra Navarro me jugué el culo contra todo el mundo Lanata Mirta yo pero no nos jugamos el culo por vos Mauricio nos jugamos el culo por la democracia anticorruptivo hicimos el discurso le pegamos a los corruptos a los sinvergüenzas a los que se llevaron en el país a 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 y vos un pecho frío y vos no contestás y nos rompes el culo con los impuestos y le sacás el subsidio a los jubilados y le sacás el subsidio a a a a lo paralítico y le sacás el subsidio a los pibes y le ponés el gas a cinco lucas y le ponés la nafta con otro aumento más y nunca metés la mano en el grilo y seguís haciendo negocio y afaltando hasta el río realmente yo no te voté para esto Mauricio sinceramente me cagaste me cagaste y no tengo como poner la cara y ¿sabés lo malo? que los delincuentes crecen y los delincuentes tienen mucha guita negra escondida que se afanaron y tienen para hacer campaña y vos no querés poner un peso, de hecho no querés poner un peso porque son miserables y se están yendo a la mierda y la delincuencia sigue y vos te encaprichaste y vos te crees que todo es el country donde te criaste pero hay gente que con frío se baña con agua fría hay pibes que no van al colegio y se encacaron con los maestros y los pibes perdieron los meses de clase y se encacan con los médicos y los viejos se mueren en los hospitales y digo ¿qué mata más? la corrupción o la inoperancia y veo que es un gobierno de cagones e inoperantes y realmente me dan asco y lamento tanto haberme jugado porque sinceramente y ojo que esto no quiere decir que yo empiece a hacer campaña para los Kirchner estoy haciendo contra los Kirchner porque si ellos ganan yo me tengo que ir de la Argentina Juan José Campanella Mirta Legrán Lanata Longobardi Feynman yo porque vienen por todo igual que en Venezuela y vos te rascas las bolas mientras ellos avanzan y vos no los conocés porque nunca recorriste la calle porque vos nunca pasaste hambre porque vos no conocés la miseria de las villas donde van con un choripán y llevan el voto y los estás dejando armar de nuevo y vos confiás que el zen y lo que dice tu señora y lo que dice tu hija y te van a romper el orto y si te rompen el orto a vos nos rompen el orto a todos los argentinos porque vuelven por todo y encima con la soberbia del delincuente que se siente que es impermeable no apuraste nada no investigaste nada pendejos culo sucio se peinan con gomina y piensan que somos todos boludos te lo digo de corazón presidente porque realmente yo en un momento no por vos porque nunca te tuve confianza y lo dije en todo momento yo no voto a Macri voto contra Cristina pero lamentablemente me fallaste hermano hasta ahora me fallaste y sabés que pasa tenés poco tiempo para hacer mucho y no llegás a las encuestas para para octubre poné los huevos arriba de la mesa Macri poné los huevos arriba de la mesa porque sabés que pasa que Navarro le mal de vos es normal ahora que los que estamos con vos le mal de vos es preocupante poné los huevos arriba de la mesa y ponete a gobernar y no rompamos las pelotas ¿entendés? porque esto no es Boca Junior esto es un país con hambre y no rompamos las pelotas y no rompamos las pelotas y no rompamos las pelotas